Sexto mural en Bahía de Quino y acá te muestro parte del proceso. Acá tocaba pintar unos delfines y también pusimos algunos cactus. Comenzé pintando todo el fondo con este color cremita y después el buco se puso de lleno a pintar todo lo que eran las plantas. Y yo me encargué de pintar todo lo que era el centro del mural. Tenía que pintar estos rayos del sol y algunas partes las hice con cinta y otras me los aventé así a mano alzada, mirá qué pulso que tengo. Después de pintar cinco murales al hilo ya estábamos recurtidos y este mural lo pintamos en un solo día chicos, aunque no lo crean. Igual éramos varias manitos que llegaron ahí a ayudar así que fue todo mucho más rápido. El último mural que es el séptimo donde pintamos un tiburón también quedó en un solo día. Acá se me ocurrió pasarles un pedacito de cartón a las chicas que llegaron a ayudarnos para pintar las espinas de los cactus. Creo que fue muy práctica y muy buena esa idea. Y bueno chicos, acá les muestro el resultado final de este mural. Espero que les guste un montón. Bye!